Continuamos en esta noche y ahora vamos a analizar la noticia del día, la visita del secretario general de las Naciones Unidas a Nicaragua, Ban Ki-moon, una visita sorpresiva con una agenda que más bien luce improvisada y que el gobierno presenta como un reconocimiento a su gestión en la promoción de energía renovable. Nos acompaña Julio Icaza, quien fue embajador alterno ante las Naciones Unidas por seis años en los años 80. Buenas noches Julio, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Esta no es la primera vez que viene a Nicaragua un secretario general. Entiendo que Kofi Annan estuvo acá a inicio de los años 2000. ¿Se puede comparar aquella visita con esta? Sí, estuvo aquí en el 2002 y por lo que logré recordar y leer estuvo en la Asamblea Nacional y fue condecorado con la orden Pedro Joaquín Chamorro. Fue un ambiente de consenso político y el discurso que hizo Kofi Annan fue un llamamiento a los partidos políticos a que contribuyesen al fortalecimiento de la democracia y un reconocimiento también al papel de las organizaciones de la sociedad civil en lo que era ese fortalecimiento de esa agenda de las libertades y de la democracia y del desarrollo. Ahora, ¿por qué organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo el CENID, decía hoy con sorpresa la doctora Vilma Núñez de Escorcia, ¿acaso Ban Ki-moon se reunirá con organizaciones de la sociedad civil? ¿Cuál es su agenda? Me he comunicado, decía ella, con el PNUD, con la agencia coordinadora de las agencias de Naciones Unidas en Nicaragua y no hay información. ¿Por qué las organizaciones de la sociedad civil tienen la expectativa de que al venir un secretario general de la ONU a Nicaragua tendría que tener una agenda amplia, abierta en comunicación con otros sectores? Muchas de estas organizaciones tienen un estatus consultivo en el ECOSOC, que es uno de los principales órganos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que es uno de sus principales órganos. Entonces, sí hay una participación de la sociedad civil en los trabajos de las Naciones Unidas. Ahora, si comparamos la agenda que tuvo aquí el secretario con la que va a tener a partir del día de mañana en Costa Rica, hay una gran diferencia. En Costa Rica, él se va a reunir con ocho líderes de 24 organizaciones indígenas. Uno de los propósitos que lo dijo allí, lo que logré escuchar rápidamente, de los pedazos que sacaron por televisión, fue invitar a Ortega a participar en la cumbre del clima y en la cumbre de los pueblos indígenas que van a desarrollarse paralelamente a la Asamblea General de este año, de las Naciones Unidas. Yo pienso que la rapidez con que se hizo esto, la improvisación y sobre todo la forma totalmente cerrada en que se manejó la información, pudo haber respondido al temor de que organizaciones ambientalistas u organizaciones indigenistas pudiesen tener algún tipo de movilización, y exigencia ante el secretario general, si se hubiese conocido con la suficiente antelación, que este era uno de los propósitos de la visita. Pero da la impresión de que esta fue una visita que se adosó a última hora a lo originalmente planificado para Costa Rica. Porque ahí sí el secretario tiene previsto hacer una disertación sobre Costa Rica en las Naciones Unidas de cara al siglo XXI, creo que es el tema que va a desarrollar, en la sede de la Corte Interamericana de Justicia, y creo que va a estar hasta el día lunes, o sea que es una agenda bastante amplia la que va a desarrollar. En este caso, pues se sabe que Ban Ki-moon llegó al país esta mañana, de inmediato recorrió la capital con el presidente Ortega y la señora Murillo, e iba en camino hacia el Istmo de Ríos a visitar proyectos de energía eólica, y esta tarde, esta noche, se reuniría con el presidente, donde supuestamente van a tratar algunos de estos temas, y seguramente van a hablar también, porque es inevitable, de asuntos que están en la agenda de Ban Ki-moon, que tiene que ver con la crisis en el Medio Oriente, lo que está ocurriendo en Gaza. Bueno, uno solamente puede conjeturar, efectivamente, los grandes temas de la agenda del secretario tienen que ver con la paz y la seguridad internacionales, con los derechos humanos, con las crisis humanitarias y con el desarrollo, fundamentalmente. Pero, bueno, ¿qué capacidad puede tener Daniel Ortega de mediar en la crisis de Gaza, entre Palestina e Israel? ¿Qué capacidad puede tener Daniel Ortega de mediar entre los Estados Unidos y Rusia y hablar con Putin para que deje de violar los acuerdos de no proliferación y de reducción de los misiles de alcance medio? Pero acaba de decir Ortega cuando, en esta otra visita relámpago de Putin, lo presentó como un adelito de la paz. Es decir, Nicaragua está alineado en estos temas con la política de Rusia, particularmente en lo que tiene que ver en la crisis de Siria y también en el Medio Oriente. Definitivamente, definitivamente. Y ha estado aislada en las Naciones Unidas, ¿verdad? El presidente propiamente asistió a la Asamblea General de las Naciones Unidas, si mal no recuerdo, en su primer año de gobierno. En su primer año y no ha regresado. 2007. Así es, así es. Es decir, han transcurrido por lo menos cinco años de estos encuentros de presidentes y Ortega no asiste. Casi no ha salido de Nicaragua. Es decir, rehúye realmente participar en estas conferencias internacionales. De manera que el protagonismo que pueda tener Ortega es muy reducido en lo que es la materia de los asuntos internacionales. Ahora, el reconocimiento que hizo Ban Ki-moon, yo lo revisé y en primer lugar es un reconocimiento a Nicaragua. Después habla de Daniel Ortega, pero puede entenderse en un contexto protocolario, que lógicamente es el lenguaje usual en este tipo de visitas. Ahora, sí, Nicaragua sí ha tenido, ha sido un país activo en el sistema de las Naciones Unidas desde la época de los 80, pues. Y es una tradición que Nicaragua tenga un juego en las candidaturas a los diferentes puestos, a los diferentes órganos importantes del sistema, ¿no? Pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la proyección de la imagen internacional del gobierno de Nicaragua, esta visita es un elemento importante para la política exterior del presidente Ortega. Es decir, recibimos la visita del secretario general de las Naciones Unidas, independientemente de cuál sea su sustancia. Así es. Bueno, sí, la foto, hombre, en política, verdad, la foto es muy importante, aun cuando no haya nada de sustancia, ¿verdad? Porque es lo que parece que evidentemente no hay nada. Es decir, una visita un poco de compromiso porque, bueno, va a Costa Rica, posiblemente hubo un reclamo, bueno, si va a Costa Rica, ¿por qué no viene a Nicaragua también? Entonces, bueno, vamos a pasar rápidamente por Nicaragua, vamos a saludar al comandante Ortega y nos vamos a Costa Rica a desarrollar lo que tenemos que desarrollar, ¿no? Lo que llama también la atención es que la forma impositiva, ¿verdad? Cómo cerraron totalmente toda posibilidad de manejo de información por parte de la Oficina de las Naciones Unidas. Eso es inaceptable. ¿Inaceptable para quién? ¿Inaceptable para los nicaragüenses de que se nos vete el acceso? Para los nicaragüenses y para la organización misma debería de ser inaceptable. ¿Por qué lo acepta las Naciones Unidas? No entiendo, no entiendo, no entiendo realmente. Lo mismo de la pregunta se podría decir por qué las Naciones Unidas, ¿verdad?, te contratan solamente a las personas que no son vetadas por el gobierno. ¿Y por qué han establecido una política de rechazo, verdad? Y le han dado, le han cedido prácticamente al gobierno un veto sobre todos los consultores. La respuesta oficial o oficiosa sería de que las Naciones Unidas son, a final de cuentas, un conglomerado de relaciones gubernamentales y por lo tanto, pues, quieren llevarse bien con, en este caso, pues, con el gobierno de Nicaragua. Así es, así es. Pero también las Naciones Unidas no responde solamente a un país, responde a un conglomerado de países y responde fundamentalmente también a los países que más aportan para los programas de desarrollo y tiene responsabilidades y tiene normas y tiene criterios y tiene estándares que deben de cumplirse. Entonces, aquí hay definitivamente un manejo no tan normal como debería de ser que requeriría, ¿verdad?, una revisión. Es decir, Naciones Unidas tendría que dar alguna explicación sobre por qué este manejo poco transparente de esta visita, por lo menos poco transparente en cuanto a la poca apertura, en cuanto al conocimiento de su agenda, en cuanto a la naturaleza de la propia agenda, por el tipo de contacto que ha tenido y que tendrá el secretario general, en el cual, pues, está excluyendo una parte importante de organizaciones de la sociedad. Bueno, depende de los objetivos de la visita, ¿verdad? Si el objetivo de la visita era realmente, desde un comienzo, haber tratado de garantizar la participación de Daniel Ortega en estas cumbres que te he mencionado, lo lógico hubiese sido también aprovechar para tomar contacto con otros actores que están llamados y que están siendo invitados a participar en esas cumbres, como es el caso de estas organizaciones de la sociedad civil. Eso debió haberse dado.